Gracias, Manuel Caballero. Pues muy bien, muy contento de estar en este espacio del mundo informático para llegar a tantas personas que no saben, que no saben. Ah, ok. Que estamos inconscientes de nuestra inconsciencia. Exactamente, sí. De hecho, así se llama, inconsciencia inconsciente. Exactamente. Es el peor nivel de ignorancia que puede ser culpable o inocente. Así es. Sí, sí, sí. Hay personas que no saben que no saben porque no se les pega la gana saber. Ajá. Y entonces están haciendo lo peor con sus hijos y a pesar de los pésimos resultados que están observando, siguen pensando que ellos están bien y los que están mal son sus hijos. Sí. O la que está mal es la señora, pero la señora piensa lo mismo de su marido. Y entonces en esa tremenda confusión de que todos están mal pero yo estoy bien, pues el adversario sigue ganando terreno, ¿no? Sí. Porque precisamente se aprovecha de esa ignorancia invencible, culpable, que consiste en no interesarse por llenar los evidentes huecos de la... y deja la ausencia de la sabiduría, la ausencia de la palabra de Dios hecha forma de vida. Incluso conozco a infinidad de personas que se saben la Biblia de memoria, la recita de arriba abajo, Mateo 4.25, Lucas 32 y cállate vieja. Sí, dice, no, Efesios 5, 5, ¿qué es? 25, 5, Efesios 5, donde habla del amor del matrimonio. No, es la carta de San Pablo a los Corintios. Ajá, también. Es Corintios 1. Ajá. Y a pesar de que el padrecito se las leyó el día de la boda, pues les entró por una oreja y les salió por otra, ¿no? Sí, así pasa, así pasa a veces que se nos olvida y sí, efectivamente. Entonces, doctor Juan Bosco, usted viene aquí a Phoenix a dar una serie de conferencias, de charlas, de pláticas sobre la familia, ¿verdad? Sí, con cierta frecuencia cada mes, desde el mes de septiembre del año pasado, me reúno con grupos, familias, alumnos, gente preocupada y ocupada de mejorar sus relaciones con la pareja en ambos lados, con los hijos, con la parentela en general, y realmente es apasionante esta actividad porque uno se va dando cuenta de que hay paradigmas que si no se modifican, ideas absurdas que si no se cambian, pues las familias se seguirán hundiendo. Sí, hoy estamos viendo en estos tiempos, hermanos de Radio Católica Internacional, hermanos de Ovalle, Chile, Radio Redentor, hermanos de Baltimore Express Radio, de Pulis Católico, estamos viendo un tiempo en el cual vemos familias, les llaman disfuncionales, pero vemos que de plano está perdiéndose el rumbo completamente de toda una sociedad, porque la familia es la base, la célula de la sociedad, y si no hay una formación de la familia, si no hay la debida guía que debe haber, y si sacamos a Dios, entonces se pierde el sentido mismo de la vida, y se va creando un caos total en nuestra sociedad, hermano, y dentro de la misma iglesia. Por supuesto, incluso se puede decir que, y no se tome esto como una crítica a la iglesia, porque hay que distinguir entre la iglesia como tal, que es santa, una católica apostólica, y luego los mensajeros que suele tener, que también no saben que no saben. Y las familias van a consultarlos, ellos no saben responder, no saben ayudar, sí hay quien lo sabe hacer, pero en general no, porque ellos no fueron entrenados, ni estudiaron para eso, para orientar a las familias en cómo lograr hijos triunfadores, que es justamente nuestro tema de hoy. Muy bien, pues ya lo escucharon, hermanos, de nuestro hermano. Cómo lograr hijos triunfadores. Cómo lograr hijos triunfadores. Y entonces le vamos a dar, pues, la palabra a nuestro hermano Juan Bosco Abascal Carranza, que usted tiene estudios en psicología, ¿verdad? Pues no solo me he pasado la vida en el deporte más divertido que la tierra ofrece, que es aprender. Aprender. Desde que yo empecé a aprender, por ahí de, cuando me di cuenta de que existía, como a los tres o cuatro años de edad, dadas las condiciones familiares en las que tuve el privilegio y la fortuna de nacer, aprender ha sido mi hobby favorito, mi diversión apasional, mi deporte extremo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces he estudiado psicología, filosofía, teología, historia, pedagogía, y todas las ideas que se relacionen con la persona humana. Sí, por eso yo les decía, hermanos de Radio Católica Internacional, que el día de hoy no se podía perder este programa, compártanlo, compártanlo, porque verdaderamente, yo cuando leí la biografía de nuestro hermano, sí, me quedé así impactado, digo, guau, tantas, tantas ramas del saber humano que él ha estudiado. Y las he fusionado, hermano Manuel, sí, las he fusionado, todas esas cinco ramas, en una organización de clase mundial, que se llama Escuela Mexicana de Psicología Realista, con sede en México, pero pronto va a migrar a Phoenix, Arizona, mediante el nombre de Fundación Don Bosco, porque todo mi, digamos, todo mi arsenal educativo, básicamente se lo debo a ese extraordinario santo, San Juan Bosco. San Juan Bosco, sí. Incluso el nombre. Y justamente de eso vamos a hablar, incluso es mi nombre. Sí. Menuda carga que me echaron mis papás, ¿no? Sí. Y allí tiene mucho que ver nuestra hermana Mónica Cocker, ¿verdad? Sí, porque ella me apoya, bueno, ella y su marido me apoyan, me abren puertas, me alientan, me patrocinan, invierten el dinerito en hacer cosas que de otra manera yo no podría hacer. Así que, pues, son unos patrocinadores generosos, desinteresados, formales, seriosísimos y apasionados. Sí. Perfecto. A ver, ¿qué le parece si antes, un poquito antes, unos segundos antes, le preguntamos a la hermana Mónica Cocker, ¿ustedes cómo conocen al doctor Juan Bosco? ¿Cómo es que...? Nosotros lo conocimos el año pasado, finales del año pasado. Ajá. Lo conocimos a finales del año pasado. Y, pues, a mí y a mi marido nos encantó su primera plática. Y decidimos que esto era la solución para muchas familias, que podríamos cortar de raíz toda la problemática que estamos viendo, podríamos unir matrimonios y podríamos hacer hijos más exitosos y seguros. Entonces, nos decidimos, yo y mi equipo, tengo un equipo de profesionistas increíbles de bienes raíces aquí en Phoenix, atendemos todo el valle y nos decidimos a traerlo, a traerlo, a promoverlo, a apoyarlo al 100, todos. Y estamos muy contentos de los resultados que estamos logrando. Así es, hermano. Muy bien. Pues, ahora sí, dicho todo esto, pues, hermanos, vamos a dejar que nuestro hermano nos hable precisamente cómo... ¿cómo se llama el tema? ¿Cómo? Cómo lograr o cómo formar hijos triunfadores. Hijos triunfadores. Yo creo que a todos nos interesa esto. Así que, bueno, le dejamos los micrófonos a nuestro hermano porque nos va a compartir este tema tan importante el día de hoy. Y compartan ustedes también. Recuerden, compartir es evangelizar. Así que, adelante, hermano. Hermano Juan. Muy bien, pues, ¿por qué no me haces una pregunta que tenga que ver con el tema, ya sea tú o Mónica? A ver. ¿Qué les interesaría saber o qué les intriga de... ¿qué significa esa expresión de triunfadores? Este... ¿hermana? Pues, mi principal pregunta siempre fue, que ya aclaré, ¿cómo hacer hijos seguros? ¿Cómo hacer hijos que no se sientan inseguras ante el medio, inseguros hasta los niveles económicos de las otras personas, ante el conocimiento? ¿Cómo nosotros como padres podemos apoyar a nuestros hijos? Fíjate, Moni, desde luego la seguridad en uno mismo es un elemento esencial, lo que llamamos éxito o triunfo. Yo me voy mucho más por la palabra triunfo. De hecho, el concepto de hijo triunfador o de persona humana triunfadora hay que aclararlo. La palabra éxito no me hace muy feliz porque una persona de éxito, el lenguaje popular suele ser una persona que tiene cinco cosas. Poder, dinero, riquezas, fama, honores, placeres. Y eso, en realidad, no es triunfar. No es lo más importante de la vida, no es ser una persona poderosa, rica, famosa, que viaja VIP, que se la pasa extraordinariamente bien, con ropa de marca, con placeres, con honores. Y no, simplemente es un concepto equivocado. Y esas personas pueden tener muchísima seguridad en sí mismas. En sí mismas. El problema es que muchísimas veces las personas con más seguridad en sí mismas tienen un perfil criminal. Nada más hay que ver con qué seguridad los narcopolíticos de hoy hacen sus hechorías. Y no dije los narcos, dije los narcopolíticos. Porque ahora resulta ya cada día más difícil distinguir entre unos y otros. De hecho, se han estado fusionando en casi todos los países de la Tierra, pero principalmente en México, se han estado fusionando ambos perfiles. Y son gente muy segura de sí misma, de lo que quieren. Quieren poder, quieren fama, quieren riquezas. Y las consiguen a como dé lugar y pasando por encima de quien se les pegue la gana. Y si para eso tienen que matar a su suegra, a su madre, a su hija, a su hermano, lo hacen. Hay una serie de televisión que ya empezó su sexta temporada, muy exitosa, por cierto, El Señor de los Cielos, en donde vemos cómo en las cinco temporadas anteriores, pues este hombre, un fiel reflejo de lo que acontece en la vida real, extermina la vida de las personas que él dice que más ha querido a lo largo de su existencia, con tal de conservar, de adquirir o de ensanchar estos cinco elementos que parecen ser los que hoy el mundo considera propios de un triunfador. Y nada más falso que eso. Bien, no me opongo al concepto de que nuestros hijos aprendan a ser seguros, pero hay otras cosas mucho más importantes que la seguridad en uno mismo. Por ejemplo, más importante que la seguridad en uno mismo es la independencia. De hecho, yo ahorita en estos momentos, de una manera muy tipo rayo láser, me dirijo a todos los papás y mamás que me escuchen y les haría una pregunta. A ver mamá, ¿cuánto haces todos los días por lograr que tus hijos te necesiten menos? Hoy menos que ayer y hoy y mañana menos que hoy. ¿Cuánto actúas de manera que ellos no te necesiten? Y muchas mamás a las que les hago la pregunta en directo me dicen, ay no, mi Diosito lo mande, ¿qué va a hacer mi hijito sin mí? Y entonces yo les digo, bueno, pues estás fabricando un gordolfo gelatino y jazo de mi vidaza, ¿no? Y va a llegar a los 40 o 50 años y... Diciendo, ay madre. Ay madre. Sí, bueno. Sí, y va a seguir diciendo al taxista que le dice, oye, qué contenta se va a poner tu esposa con esa televisión sota. Y entonces el hijazo de mi vidaza le va a decir al taxista, no, no es para mi esposa, ¿cómo crees? Es para mi mamá. Ajá. ¿Por qué? Porque nunca logró cortarse el cordón umbilical. Si por él hubiera sido, se hubiera quedado en la pancita de mamá. Pero bueno, pues tuvo que nacer y lo que pasa es que como la mamá no tiene muy claro el objetivo central de la educación de sus hijos, que es lograr que no la necesiten, lograr su independencia, ella ha hecho todo lo posible por continuar el paradigma de mantener, mantener al hijo, hombre o mujer, no importa, adherido a las enaguas, como decían mis abuelas en el tiempo de hace 70 o 60 años, ¿no? Aquí, cocidos a las faldas, aquí los quiero. Un concepto verdaderamente destructor de la seguridad, de la autoestima y del fin último de la educación, que es lograr la independencia con responsabilidad. Y esta cuestión de la independencia con responsabilidad quiere decir que ese hijo, educado de manera segura y responsable, sepa ante todo dirigir sus pasos hacia el fin último de su existencia. Que sepa para qué nació, qué hace en este planeta. A ver, entonces yo preguntaría al auditorio, ¿para qué nacimos? ¿Cuál es el objetivo de la educación? ¿Qué tal si se los pregunto a ustedes y no me saben contestar? Sí, no nos pongan en evidencia, por favor. Con eso no contábamos. ¿Cuál es el sentido de la existencia? Entonces, esta cultura que hemos venido cargando... Yo digo subcultura, contracultura, anticultura. Anti, contra y sub, debajo, bueno, ya lo dice en su prefijo, contra, pero esta subcultura que se ha estado manteniendo y conservando, en realidad nos está llevando... Acresentando. Ajá, sí, también. Nos está llevando a crear hijos minusválidos... Emocionalmente. Emocionalmente. Intelectualmente, pero sobre todo minusválidos espiritualmente. Sí. Porque nadie sabe para qué nació. Ajá. Todo el mundo cree que nació para morirse y ya. Muerto el perro, se acabó la rabia. Sí. Podría ser mucho de los... El lema de muchísimos que viven así. Sí. No saben para qué nacieron. O nacieron, según ellos, para ser muy poderosos, muy ricos, muy famosos. Ajá. Para pasársela, como dicen ahora en lenguaje popular, de pelos. Ajá. Y eso obviamente no es lo que justifica la vida humana. Sin embargo, una inmensa mayoría piensa así. Tanto tienes, tanto vales. Y, hermano, ¿y a qué cree que se deba esto de ese tipo de valores? Son, no se llaman valores, son contravalores. Contravalores o antivalores. Antivalores. Sí. Vamos a distinguir lo que es un valor y lo que es un anti o contravalor. Entonces, nuestra sociedad actualmente se está eligiendo sobre todo. Por los contravalores. Contravalores. Por la búsqueda, la acumulación, el disfrute irrestricto de los contravalores. Sí. Por ejemplo, si yo le pregunto a una chica de 18 años, una típica chica mexicana, norteamericana, ya sea de Leona de dos mundos, de esas que hablan Spanglish, que dicen púchalo y vamos a marquetear, ¿no? O de las que hablan. Parquéate ahí. Parquéate ahí o regrésalo para atrás y todo eso. Aunque tenga estudios universitarios. Sí. Y más con mayor razón, si es universitaria. ¿Qué es lo que a esa chica más le interesa en la vida cotidiana? A ver, ¿cuál es lo que más le interesa? Ser y sin dos a tener poder. No. Le interesa el placer. El hedonismo. Pasársela bien. El hedonismo. El hedonismo. Como objetivo es su vida. Como decía una cantante de hace décadas, a las chicas solo les interesa divertirse. Creo que se llamaba Cindy Lauper. Cindy Lauper, sí. Sí, sí, con el pelo rojo. Exactamente. A las chicas solo... Pero en aquella época, las chicas a las que les interesaba divertirse, pues a lo mejor eran cuatro de cada diez. Pero ahora son 9.9 de cada diez. O sea, casi todas. Es extraña, muy rara. Y le dicen, a ver, ¿cuándo vas a ser normal? A la chica que le interesa llegar virgen al matrimonio, tener una familia, desarrollar a sus hijos como ciudadanos de bien y de la manera adecuada. De la manera correcta. O ser una gran científica, una gran investigadora. O realizar hazañas de diversa índole humanitaria, como la madre Teresa, por ejemplo. O Madame Curie, con sus descubrimientos extraordinarios. O Florencia Nightingale, la de la Cruz Roja y cosas así. Como que eso ya pasó de moda. Es más, cuando yo presento, hace pocas semanas, dos o tres semanas, a un grupo de jóvenes, les presenté la alegata, la defensa de esa famosa encíclica que se llama Humane Vite. Pues todos empezaron a contestar. ¿Cómo? Pues es que la castidad y la virginidad son conceptos anticuados. ¿Cómo es que eso ya no se usa? Y ahora dale alegría a tu puerco, Macarena. ¿Cómo que puerco? Sí, puerco. No me digas cuerpo, porque en realidad es un puerco al que quieres tener cebado y contentito para que te sepa más sabroso, ¿no? Sí. Entonces, los contravalores básicamente son todas aquellas cosas que podrían ser valores. Por ejemplo, el dinero en sí mismo es un valor. Cuando se obtiene como medio para lograr un fin superior al del dinero mismo. Si tú usas el dinero para crear paz y prosperidad social, empresas de cualquier tipo que den fuentes de trabajo, que hagan investigación, que den servicios, el dinero es un valor. Pero es el último de los valores, aunque sea el primero de los medios. Pues cuando el dinero deja de ser un valor y se convierte en un contravalor. Cuando las personas, sobre todo los jóvenes de ahora, los que no quieren familia, ni hijos, ni matrimonio, quieren vorazmente dinero para tener dinero, para disfrutarlo, para no tener limitaciones en sus tarjetas de crédito, ni en sus formas de viajar, en sus formas de divertirse, en sus formas de despilfarrar. El dinero entonces se convierte en un fin. Deja de ser un medio y se convierte en un fin. Entonces, aunque parezca un tipo triunfador, en realidad es la más vil y terrible manera de perder. Porque el dinero no le va a dar el fin último de la especie humana. No le va a dar el resultado de ser feliz, que en cierta forma él anda buscando. Otra manera de señalar la diferencia entre un valor y un contravalor es, por ejemplo, el placer. Cuando el placer es el resultado de una acción honesta, el resultado de una hazaña, el resultado de un cumplimiento heroico del deber, pues se siente delicioso, es una sensación maravillosa, porque la persona que hace esto está atascada de endorfinas, de entusiasmo, de alegría de vivir. Sin embargo, cuando el placer se convierte en el fin último, digámoslo así, de una relación sexual, de una relación, entre comillas, amorosa, el placer como fin, deja de ser un valor y se convierte en un contravalor. Lo mismo podemos decir de la fama. Si la fama y los honores son el resultado de hacer bien las cosas, son valores. Pero si la fama y los honores son el resultado de hacer tranzas, de hacer tratos en lo oscurito, para lograr puestos políticos, o puestos empresariales, o puestos en la farándula, entonces eso, fama y honores, se convierten en un contravalor. Entonces tenemos del lado izquierdo de la balanza, los contravalores, y del lado derecho, los valores. Ahora bien, una aclaración muy importante es que los valores no son virtudes. Ajá. Y las virtudes no son valores. Y sin embargo, la gente tiene una confusión terrible al respecto. Entonces muchas veces los sacerdotes, los políticos, el presidente, el X, Y, Y, Z, andan diciendo que, no, lo que pasa es que tú no tienes valores, o cuáles son tus valores, qué barbaridad, ya perdiste tus valores. No, a ver, los valores no se pierden. Por la sencilla razón de que los valores son los seres. ¿Qué son los valores? El mundo de los seres no son virtudes. Los valores son entidades. Tú eres un valor. Este celular es un valor. Mi reloj es un valor. El mundo es un valor. Dios es el valor supremo. La partícula de Dios, la partícula más pequeña en el mundo de la física, es un valor. Entonces tengo que aclarar con mucha profundidad que los valores son los seres que existen. Y nuestra manera de relacionarnos con los valores puede ser virtuosa o puede ser viciosa. Entonces, para empezar, tendríamos también que aclarar, como ya aclaré valores, ahora qué son las virtudes. Virtudes y los vicios. Y los vicios. Sí. Entonces, una persona triunfadora es una persona que tiene sus valores bien jerarquizados. Digamos, una mamá que tiene, que le da más importancia a sus hijos que a su marido es una mamá trepadora o es una mamá perdedora o es una mamá neurótica. Es una mamá que no va a llevar a sus hijos a los dinteles de la gloria en el buen sentido. Es una mamá que va a llevar a sus hijos al pozo de la dependencia, la depresión y la improductividad. ¿Por qué, Juan? Porque para una madre que quiere que su hijo triunfe, el mejor regalo que le puede dar a su hijo es ver que el hijo vea cuánto ama ella a su padre, o sea, a su esposo. ¿Sí? Cuando el hijo ve que el principal personaje en la vida de su madre es papá, el hijo crece integrado. Exacto. Cuando el papá ve que la principal persona en el mundo propio es su esposa y eso lo capta el hijo, es el mejor regalo de integridad, de integración que papá le puede regalar a su prole. Y cuando mamá o papá consideran y hacen sentir a la prole como el bien más preciado por encima del cónyuge, es el peor servicio, el peor daño que se les puede hacer a nuestros hijos. Porque adquieren ellos el sentido de impunidad y todo reino dividido perecerá. Entonces la pasan peleando, no, dile a tu papá, no, pregúntale a tu papá, no, como diga a tu papá. No, es que tu papá y tu papá es el malo de la película y tu mamá es una floja y tu mamá es una despilparrada y tu mamá es una buena para nada y bla, 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 bla. Entonces, desgraciadamente en este país, bueno, y no me refiero solamente a México, sino en general a América Latina, si bien la problemática es distinta en los Estados Unidos, pero en general en la América Latina el marido es plato de quinta mesa. Ya no de segunda. No, ni de tercera. Sí. Es el tiempo que te quede libre, ese es el último. Y también para el marido el plato de sexta mesa es la señora. Sí. Primero para una mujer típica casada, primero, primero, primero son sus hijos. Luego, su parentel, sus hermanos, su papá, su mamá, su abuelita, sus amigas, su jurada, su telenovela del día, no hombre. El WhatsApp. El WhatsApp. Ya se metió de problemas ahí. Y finalmente, pues el marido, ¿qué le viene tocando al marido? Las obras de todo el día y ya cuando él llega me duele la cabeza, los niños están dormidos, no me los despiertes, ¿qué te crees? Nomás llegas y a lo que te truque chencha, no sabes cortejar, ¿qué te pasa? Y el marido, ¿a qué le da más importancia antes que a la señora? En primer lugar, a su mamá. Y debo decirles, caballeros, que no puedes ser esposo si no dejas de ser hijo. Así, de fuerte, es el evangelio, es nuestra fe. Para poder ser un buen esposo, tienes que tener a tu mamá muy lejos y verla muy de vez en cuando, ¿sí? Honrarla, amarla, pero visitarla como visita de doctor una que otra vez y mientras no es rápido, mejor. Y no permitirle ninguna injerencia en la educación de los hijos propios. Porque los abuelos generalmente echan a perder a los hijos porque se la pasan regalándoles dulces, regalándoles juguetes, comprándoles ropa, llevándolos a pasear y eso no es amar a los nietos. Y le están de la autoridad a los padres cuando los están y además, tengo aquí en Phoenix un chorro de familias que se quejan conmigo de cómo le hacen porque ellos ya entendieron la importancia de que sus hijos no estén enviciados con los videojuegos, que por cierto es una adicción progresiva, incurable, inmortal. Y cuando llegan a la casa de los abuelos o van de paseo a otra ciudad, incluso a México, resulta que los abuelos echan a perder todos los esfuerzos de los padres por mantener a sus hijos libres de juegos de pantalla que se llama ya, ya es una enfermedad, que se llama el síndrome de la pantalla que acaba con las neuronas de los hijos, sobre todo si están en formación, si son adolescentes o niños, pues se detiene el progreso, el desarrollo del sistema nervioso central es muy grave y los abuelos se echan a perder. Ah, pero son los abuelos y entonces para la mamá tienen un peso enorme, gigantesco, y vienen conflictos que no tienen solución porque no hay una correcta jerarquización de los valores, de las personas que nos rodean, que son los valores que nos rodean. Entonces a esa señora primero su mamá, su parentela, su familia, para el señor ¿quién es más importante que la esposa? Pues sus cuates, sus cuates de cantina, sus cuates de jugada, las viudas del golf, ¿no? Hay toda una corporación, las viudas del golf, que está formada por millones de mujeres cuyos maridos juegan golf, o esas pobres mujeres a las que llega el marido y les dice ¿qué crees, mi amor? Te tengo una sorpresa increíble y ella piensa no, pues me va a llevar a los aulets de San Antonio, ¿no? No, sí, sí vamos a ir a San Antonio pero al Super Bowl, y ella odia el fútbol americano, ah, pero pues se va con él porque pues ni modo donde va la bolsa va el violín, pues a él le interesan mucho más sus papás, sobre todo su mamá, su familia, su trabajo, sus amigos, sus hobbies, sus pasatiempos, y el tiempo que te quede libre, si te es posible dedícamelo a mí, también, por eso digo que la esposa y el marido en esta subcultura o contracultura son platos de quinta o sexta mesa les quedan las sobras del tiempo del cual cada uno de los dos dispone y esto es la mejor forma de hacer de nuestros hijos unos perdedores, unos neuróticos, unos psicópatas o unos psicóticos enfermos mentales que nunca van a lograr la seguridad en sí mismos y nunca van a lograr ni siquiera entender el concepto de lo que es triunfar en la vida. Sí, porque se les quita todo, todo, todo el ejemplo. Lo que nos estaba diciendo hace un momento hermano Juan Bosco de la importancia de darle su debido lugar al cónyuge, a la esposa y no invertir esos valores porque eso es encarnar el evangelio donde se dice de dar testimonio real con la propia vida. Dejarás padre y madre por seguir a tu mujer. Sí. Pero dejarás padre y madre también por seguir a tu marido. Por eso en mi escuela de psicología realista decimos ¿por qué no puedes ser un buen marido? Porque sigues siendo hijazo de mi vidaza. Cada vez que dices eso me van a decir ¡Ay madre! Sí. Mire, yo quiero leerle hermano, tenemos muchísima audiencia en este momento que nos han escrito pero aquí está nuestro hermano Ministerio Giselao donde dice él es el coordinador el director de programación en Radio Católica Internacional él es nuestro hermano José Miguel Vargas pero le decimos Giselao porque él tiene su grupo su apostolado es Ministerio Giselao pero bueno dice Giselao director de programación de Radio Católica Internacional le damos la bienvenida al hermano Juan Bosco a Radio Católica Internacional a nombre de Rafi Rey director general Lidia Bonilla y directora de relaciones públicas de todos los programadores y de su servidor José Miguel Vargas gracias por acompañarnos por unirse aquí a darnos tiempo en Radio Católica Internacional también está en estos momentos el padre Ernesto Reynoso que él tenía un programa aquí en las 7.40 ¿verdad? Hermana no sé si si por ahí en las 7 sí el padre Ernesto Reynoso también ha estado en Radio Católica Mundial que es la EWTN un saludo padre un saludo padre claro sí Paola López también María Fernanda Camun Cris Melo y